La 107, la 28 y la 80. Va a cantar Te Quiero, de Mario Benedetti, un poema musicalizado. Esta docente de música ante todos sus alumnos y un estadio repleto. Canta Silvana Collán, canta Uruguay, canta el país. Música. ¡Salud! Música. 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 Pero es porque dos, mi amor, mi cómplice y todos, en la calle junto a con, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. ¡Muy bien! Antes de votar, quiero saludar a una hermosa mujer y mejor persona todavía. Unice Castro, que está aquí en la primera fila. Unice, querido, bienvenido. ¡Oh, Nelvín! Mirá cómo era un plato. ¡Estoy linda, no! ...a muchísima persona, muy querida en Argentina, muy querida en la Unidad del Sur, muy querida en el 13. Y yo te digo que tu programa que se llama, el edad perfecto no va a ser, porque va a seguir todo el año, ya te lo digo. Programón tiene, Nelvín. A ver si me encanta, Nelvín. Una gran persona. Gracias. Y a un gran artista también, un gran artista que es Maxi de la Cruz. ¿Dónde está? Maxi, ahí está también. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esprecio! Maxi de la Cruz. Una bestia del humor, de la música, de la danza. El escenario lo demanda. Un fenomenal. Ese dijo, ese dijo, el mítico Cacho Bolchinche. Fuerte el aplauso para Cacho de la Cruz. ¡Vamos! ¡Claro que sí! A todos, a todos los uruguayos que han sabido conquistarnos a los argentinos con ese telecataplum. En nombre, le mando un beso a Sebastián Armada, que seguramente está mirando este programa, en nombre de todos los que hacéis en este programa. Alejandro. No, quiero decir que la interpretación de Silvana me emocionó mucho y me recordó... No, ya sé. Ya sé. Pido perdón. Señor jurado, solamente quiero mandarle un cariño a alguien que es como una hermana mía, que es una gran, gran artista, que te presta esta canción, que es la señora Sandra Miano. Una hermosa canción, un hermoso poema del gran poeta Mario Benedetti, que tuve la suerte de conocer en el año 95 cuando hacía el beso de la mujer araña. Y la verdad que me dejó impactada porque tenía una cara en los ojos de una bondad ilimitada, ilimitada. Y el, bueno, ilimitado también. Su arte, ¿no? Un artista maravilloso. Silvana, buenas noches, Silvana. Silvana, un placer que estés engarlanando esta noche aquí en Montevideo. Es un placer muy grande para todos nosotros oír, escuchar, sentir, como vos lo hacés. Que nos contás esa historia maravillosa, ese poema maravilloso. Y que le ponés la dinámica, manejás los matices, manejás la emoción. Cuando tenés que ir arriba abajo, tenés la limpieza en la nota. Felicidades. A ti me canta. Muchísimas gracias. Que me canta. Que me canta. Que me canta. Que me canta. La profeta mete en la final. Esa noche de Montevideo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A...